Canal Puebla.com Seguimos desde Envidia Luxury Hall y quiero presentarles a una gran mujer que si te gusta traer el color cool de las uñas seguramente la labrunet es tu mejor opción ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias ¿Tú nos traes esmaltes para uñas? Sí, esmaltes de uñas hechos en México a 100% son artesanales, hechos a mano tienen pigmentos orgánicos y queratina natural Y además exactamente como bien dices, no daña las uñas de repente te pasa que te pones el barniz y te quedan amarillas acá no, aquí es natural y además ¿sabes qué? yo sé cómo son los frasquitos son muy bonitos están bien hechos, están como muy cute Sí, pues en la parte de arriba tienen bolillo lo que nuestras abuelas tejían O sea, te lo puedes comer, o sea, bolillo de pan Parece No, ¿cómo es? Bolillo, pues hecho a mano es lo que tejían nuestras abuelas y pues es lo que tiene la tapa Ok, ¿qué colores tienes? Pues ahorita tenemos tres temporadas primavera, verano y otoño más los que brillan en la oscuridad Órale, ¿cuál se está usando ahorita? para saber si vengo o no en tendencia Ahorita vienen muchísimo los azules y los metálicos es lo que más se está usando Bueno, por eso tenía que venir aquí a Luxury Hall para saber que me queda bien y que no Vengan, oye, también ¿dónde te podemos encontrar? Pues ahorita tenemos puntos de venta en Ensenada, Tijuana en Puebla, en muchísimos lugares en Puebla estamos en Leonora Bruna García Bianco en Deniz Curi tenemos muchísimos lugares Pueden entrar a Facebook diagonal Curu Esmaltes y ahí pueden encontrar el nombre Por ahí también podemos hacerte el pedido Exactamente Perfecto Oye, pues muchísimas gracias Lala y muchas felicidades que hagas este Yo no sabía, de verdad Esmaltes 100% mexicanos la verdad lo desconocía así que qué padre que hagas ese tipo de cosas y hay que consumir moda mexicana Muchas gracias Muchas gracias a ti Invita a todos a consumir moda mexicana que no sean payasos Claro que sí Todos usen moda mexicana 100%